Si algún día me voy sin decirte adiós Si mis ojos se cierran con la puesta del sol Quiero que sepas que siempre te amé Que mis horas de vida fueron de ti ¿Quién podrá saber cuál fue el Dios de mi fe? ¿Quién recordará un amor del ayer? Mientras mi madre llora en silencio Tus manos su consuelo serán Y mi amigo tendrá mi recuerdo en su pecho Tocará mi guitarra Cantará mi canción Y una oración Dirá en el templo Y en sus ojos Una lágrima brotará ¿Quién podrá saber cuál fue el Dios de ti? Música Si algún día me voy sin decirte adiós Sus ojos se cierran con la puesta del sol Quiero que sepas que siempre te amé Que mis horas de vida fueron de ti Mi amigo tendrá mi recuerdo en su pecho Tocará mi guitarra Cantará mi canción Mientras mi madre llora en silencio Tus manos su consuelo serán Música Si algún día me voy Música Música